Con una cálida ceremonia de cierre, terminó en San Juan el primer festival internacional Unasur Cine. Las películas premiadas fueron, en el rubro cortometraje, Noelia, de María Alche, de Argentina. En el rubro documental, Con mi corazón en llambo, de María Fernanda Restrepo Arizmendi, de Colombia. Y Nacer, de Jorge Caballero, de Colombia. Y en el rubro, largo ventraje ficción, Infancia clandestina, de Benjamín Ávila, de Argentina. Como sanjuanino, como nacido en esta tierra, como argentino, siento y creo que sentimos los 680.000 sanjuaninos, un orgullo grandote, tremendo, de que en esta provincia, esta lejana provincia, pero cercana a su vez, haya sido la sede de este evento cultural, el primero de la Unasur, que es Unasur Cine. Y también pedirle a las organizadoras que estamos decididos a seguir trabajando todos juntos para que el año que viene sea mejor, y el que viene mejor, y el que viene mejor. Y que este festival ya quede definitivamente como un sello de la unidad, de la integración, del respeto a la diversidad, y una reivindicación a ese fabuloso espacio en el mundo que es la Unasur. Estamos queriendo iniciar un camino con este festival, el gran inicio. Primero para que se instale en forma permanente en San Juan, anual, en forma anual. Después, porque esto contribuye en esta idea del gobierno de ir generando un espacio, mucho de mayor envergadura, para promover las producciones audiovisuales en San Juan. Independientemente de la fotografía de películas que están filmadas con mucha producción y otras películas que están filmadas con muy poca producción. Tener una verdad para contar y algo genuino es mucho más potente y contundente que tener cualquier tipo de producción. O sea, por supuesto, imaginamos premiar un tipo de narrativa, un estilo, una decisión, etc. Y finalmente premiamos lo que amamos. No hay festival cinematográfico internacional que no tenga varias películas de América Latina, lo que no era el caso hace 10 años. Pero ahora en las salas de cine, por ejemplo en Europa, se ven muchas películas latinoamericanas. Yo estaba en Francia hace poco, me dijeron que había creo 38 o 40 películas latinoamericanas estrenadas este año. Entonces el público también las está viendo. Por eso es que no hay que desesperarse. No tenemos el potencial económico que tiene el cine norteamericano, pero quizás tenemos la creatividad. Bueno, yo era un personaje que yo quería hacerlo desde muy joven. Yo quería ser violeta, sentía que yo podía dar algo ahí, me encuentro parecida a ella. Y todo se fue dando y salió esta película que creo que es una maravilla de película. A nivel nacional también se puede llegar a ser una incentivación para muchos. Como alguien que me ha escrito a la página, bueno ahora me felicita primero y me dice ahora los cordobeses tenemos que hacer una película sobre el cuarteto. O sea, la cultura popular. Y este es un tiempo donde se ha incentivado y se ha apoyado mucho la cultura popular. En otros tiempos no me la imagino. Fue una semana intensísima a todo nivel. Los invitados están muy contentos, las autoridades están muy contentas. Acabamos de confirmar públicamente que el festival oficialmente se va a realizar en San Juan el año que viene. O sea que San Juan queda confirmado como sede de este festival. Y bueno, nada, estoy muy agradecida y muy orgullosa. Gracias. Gracias. Gracias.